Cuando estamos distantes, nos deseamos Y cuando estamos juntos, nos enojamos Cuando yo digo negro, tú me contestas blanco Si opino alguna cosa, prefieres lo contrario Y a pesar de todo, nos necesitamos Y acudimos urgentes al primer llamado Pero después de un tiempo volvemos a ser Como agua y aceite, ternura y agresión La brisa que acaricia un tremendo ciclón Como agua y aceite, así es nuestro amor No podemos unirnos, ni decirnos adiós Si me enojo y me voy, no detienes mis pasos Si quiero que te quedes, te marchas de inmediato Si pretendo que me oigas, tú no me haces caso Si opino alguna cosa, prefieres lo contrario Y a pesar de todo, nos necesitamos Y acudimos urgentes al primer llamado Pero después de un tiempo volvemos a ser Como agua y aceite, ternura y agresión La brisa que acaricia un tremendo ciclón Como agua y aceite, así es nuestro amor No podemos unirnos, ni decirnos adiós No podemos unirnos, ni decirnos adiós